¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla digo yo! En todas partes o en muchísimas partes del mundo y en la historia misma se advierte que muchas veces la juventud cuando participa en esos procesos históricos nuestros jóvenes del 25 de mayo, nuestros jóvenes del 9 de julio se incorporaban contra el poder establecido para poder cambiar las cosas. Acá tenemos la suerte que tenemos millones y millones de jóvenes, miles y miles de jóvenes que se incorporan para apoyar políticas que el propio Estado impulsa. Al contrario, no vienen con las manos cargadas de piedras sino con la cabeza llena de sueños y de ilusiones por lo que estás viviendo. Díganme si no es maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!